Un millonario asesinado No había arma homicida, no había testigos presenciales Su mujer resentida En realidad era una especie de venganza perfecta El amante barrio bajero de la mujer Largo de aquí Era como la novela de McCain, el cartero siempre llama dos veces Un triángulo amoroso letal en el lugar de diversión de los ricos y famosos Esta noche en poder, privilegio y justicia Crímenes imperfectos, ricos y famosos Hombre rico, hombre pobre Los Hamptons Una sucesión de lujosas urbanizaciones a lo largo del extremo oriental de Long Island Donde los super ricos vienen a escapar de la vida real El delito más violento que se había cometido en los Hamptons Era el de una señora que aporreó la cabeza de un guardia de tráfico con una baguette Porque le había puesto una multa El 20 de octubre de 2001, East Hampton registró su primer homicidio en 20 años La escena del crimen, esta mansión de seis dormitorios en Middle Lane Una exclusiva calle a una manzana del océano Y a un tiro de piedra de los Sinfields y los Spielbergs Fue un asesinato horroroso Fue algo violento, sangriento No creo que nadie esperara ver esta clase de homicidio en los Hamptons La víctima era Ted Amon, de 52 años Un pez gordo incluso en el contexto de East Hampton Un financiero atractivo y atlético con una fortuna de más de 80 millones de dólares Una de las estrellas más brillantes de Wall Street Apagada así, sin más Todo East Hampton quedó conmocionado Se alzó un clamor exigiendo saber qué había sucedido en Middle Lane aquella noche de octubre Le mataron a golpes, recibió una paliza Sufrió, el médico forense estimó que le habían propinado 30 o 35 golpes en la cabeza con un objeto contundente y pesado Había pocas pistas Ni señales de haber forzado la entrada Ni indicios de que fuera un atraco Ningún móvil evidente En estos momentos no se descarta ningún móvil Y sin duda hay que tener en cuenta el hecho de que se trata de un personaje destacado Y su gran potencial financiero Pero las sospechas se concentraron pronto alrededor de dos personas La esposa separada de Ted Amon, generosa Y su amante de 38 años, Danny Pelosi Un electricista no autorizado con antecedentes de alcoholismo y drogadicción que vivía con ella Mucha gente que conocía a los Amon Reaccionó diciendo O sea que por fin ella lo ha hecho Para los medios de comunicación neoyorquinos El efluvio de sexo, sangre y traición que se desprendía del caso Era demasiado tentador para pasarlo de largo El caso dominaría la prensa local durante los siguientes tres años Ted Amon era un personaje de talla excepcional Increíblemente brillante y muy rico Pero por muy alto que se hubiera encumbrado No olvidó jamás sus humildes orígenes Ted creció en una familia de clase media En las afueras de Buffalo, Nueva York Estudió en la Universidad Bucknell Donde se graduó en Económicas y jugó a la cross Parecía el típico estudiante americano Pero con una diferencia Su brillantez Ted Amon era un chico provinciano Que había triunfado de veras Un tipo muy listo Que a principios de los 80 Empezó a trabajar en el departamento de financiación ajena De Colbert Kravitz Roberts Ted se convirtió muy pronto En un alto ejecutivo de KKR Antes de cumplir los 40 Ya era uno de los socios de la empresa El dinero le entraba raudales Por lo que dicen otros Era un tipo increíblemente avispado Muy dinámico Extremadamente ambicioso Pero muy simpático y agradable El primer matrimonio de Ted Terminó en divorcio en 1983 En busca de un nuevo apartamento de alquiler Acordó encontrarse con una agente inmobiliaria Llamada Generosa Run Pero Ted no acudió a la cita Era algo bastante habitual en él A pesar de toda su inteligencia Era también un poco despistado Chalado Como decía uno de sus amigos Los amigos de Ted podían perdonárselo Pero Generosa no Se enfadó muchísimo y le llamó Y le recriminó haberle dado plantón De alguna manera A él le impresionó bastante Que aquella mujer tuviera tanto desparpajo Salieron durante tres años Y se casaron en 1986 Aparentemente la vida matrimonial empezó bien Al principio se llevaban muy bien Según parece Compartían una intensa pasión En KKR Ted participó en una de las operaciones financieras Más importantes de la década La OPA lanzada sobre RJR en Abisco Por valor de 26.000 millones de dólares Una operación descrita en el libro titulado Bárbaros en la puerta Luego en 1992 Se estableció por su cuenta Era muy emprendedor Establecía empresas en solitario Y fue amasando su fortuna poco a poco Los Amon compraron casas de lujo por todo el mundo La mansión en Middle Lane Una exclusiva casa en el Upper East Side de Manhattan Y una enorme casa solariega De 6 millones de dólares en Surrey, Inglaterra Llamada Cowherwood Unos dicen que tenía 50 habitaciones Otros que tenía 65 Al parecer costaba 100.000 dólares al año Solo en mantenimiento Pero a T.T.Mond También le gustaba devolver parte de su dinero a la sociedad Entró en el comité del Jazz del Lincoln Center Y donó 15 millones de dólares a su antigua universidad Incluso pagó los estudios universitarios Al hijo de su chofer Estoy seguro de que el señor T.T.Mond Era una persona excelente Generosa se adaptó enseguida a aquel estilo de vida derrochador Aunque venía de un mundo completamente distinto Lo único que sabía de su padre era su nombre de pila Generoso Al parecer la madre de Generosa viajó a Italia Tuvo una relación pasajera con un marinero italiano Regresó a Estados Unidos embarazada Y le puso Generosa al nacer Cuando Generosa tenía 10 años Su madre murió de cáncer En consecuencia pasó su juventud De una familia de acogida a otra Ahora que estaba casada Generosa decidió salvar a dos niños de su propio destino Junto con T.T.Mond Adoptaron dos gemelos Un niño y una niña Alexa y Grego En un orfanato ucraniano Alexa y Grego Eran guapos Dos niños preciosos La vida familiar era estupenda Pero al cabo de unos años Generosa empezó a acusar ciertos cambios Empezó a actuar de forma imprevisible Dejaba de lado a sus amigos sin ninguna justificación Y sufría repentinos ataques de furia Por los motivos más fútiles Un contratista me contó que una vez había plantado 600 tulipanes en su jardín de East Hampton Del color que ella le había pedido Pero el siguiente fin de semana Generosa los arrancó todos en un ataque de furia Diciendo que no era el matiz exacto que quería Gran parte de su rabia se dirigía hacia su marido Un par de veces al llegar a casa Ella la recibió muy enfadada Tuvieron una gran pelea El fuerte carácter de Generosa Que antes había atraído a Ted Ahora le alejaba de ella En 1999 Generosa vivía con sus hijos en Inglaterra Y él vivía solo en Nueva York Convencida de que Ted tenía una relación con otra mujer Generosa contrató un detective privado Tenía razón Sus sospechas quedaron confirmadas Y marcaron el principio del fin de su matrimonio La sospecha que más la obsesionó Fue que su marido le ocultaba cosas Le ocultaba dinero Generosa regresó a Nueva York Y presentó una demanda de divorcio Fue un asunto muy desagradable desde el primer momento Creía que la fortuna de Ted se elevaba a 300 millones Les costó mucho a los abogados Convencerla de que en realidad Ted solo tenía entre 50 y 80 millones Y que ella tendría derecho aparte de ese dinero Mientras los abogados discutían Sobre los activos de la red de Ted Generosa decidió atacar su liquidez Se mudó con sus hijos a una suite De un lujoso hotel de la quinta avenida El Stam Hope Y empezó las obras de renovación De una casa unifamiliar De 9 millones de dólares Había que reformarla por completo Ella pidió un préstamo de 3 millones de dólares Y empezó a invertir dinero En las obras de renovación total Mientras tanto En Center Mauritius Long Island Danny Pelosi se enteró A través de un amigo De que una mujer muy rica Se estaba gastando millones En la reforma de su casa Pelosi era un electricista No autorizado y en paro Con mujer y 3 hijos a su cargo Subió a su camioneta Y se dirigió directo a la casa en obras Esperando encontrar trabajo Apenas tenía dinero necesario Para llenar el depósito Con suficiente gasolina Para llegar a Manhattan Desde Center Mauritius Su vida era un desastre Su matrimonio hacía aguas No tenía trabajo Y estaba desesperado Pero la suerte de Danny Estaba a punto de cambiar Cuando Generosa puso sus ojos En aquel electricista Alto y desgarbado Notó enseguida El alto voltaje Le contrató al momento Al poco tiempo Danny Pelosi Ya se había abierto camino Hasta el billetero De Generosa Y su dormitorio Tras el hallazgo Del cadáver de T.T.M.on En su mansión De East Hampton Los investigadores De homicidios Se encerraron En un hermético silencio No se emitirán comunicados Ya les he dicho Todo lo que puedo decirles En este momento Pero no consiguieron Neutralizar a los medios De comunicación Era la noticia Más sonada en los Hamptons Días después del asesinato La gente todavía Se apiñaba A ambos extremos De la calle Middle Lane Aquello era algo Nunca visto Los millonarios asesinados Siempre saltan A los titulares Pero además En este caso Había una mujer Separada enamorada De un electricista Sin un duro Con lo que el escándalo Estaba servido Los periodistas Acuñaron el apodo De la princesa Y el por diosero Para generosa Y Dani Pero lo que sucedió Cuando empezaron A vivir juntos No fue ningún cuento De hadas La prensa amarilla Se cebó con el misterio ¿Cómo podía una señora De la alta sociedad Sentirse atraída Hacia aquel personaje De los bajos fondos? Es atractivo Estoy segura De que debía Tener mucho encanto Es lo que dice La gente que le conoce Y sabe de su vida privada Quizá generosa Se sintiera un poco Identificada Con aquel rudo electricista Fumador de Malboro Ella era una chica De clase baja Venía de esa clase De familia Un entorno familiar Muy parecido Al de Pelosi También era la antítesis Del hombre Que acababa De romperle el corazón Pensó que era Un honesto trabajador Con sólidos valores Familiares Y supongo Que se lo imaginó Como todo lo contrario De su marido Que la había engañado Fuera lo que fuera La pareja Se consolidó Rápidamente Al poco tiempo Danny dirigía Las obras de renovación De toda la casa Durante el día Y dormía En la lujosa habitación De hotel De su patrona Por la noche En realidad Era una especie De venganza Perfecta Para generosa Porque Se estaba gastando Todo el dinero De su marido En unas reformas Cada vez más sofisticadas Y el dinero Iba directo Al bolsillo De su amante ¿Qué mejor manera De atacar A un ex marido? En efecto Ted estaba preocupado Por aquella relación Temiendo que afectara A sus hijos Ya le habían detenido Dos veces Por conducir Bajo los efectos Del alcohol También tenía Otros antecedentes Algo turbios Es decir No era precisamente El tipo de persona Que desearías ver Cuidando de tus hijos Pequeños Para Danny Aquella relación Era la puerta De entrada A un mundo Que solo había Vislumbrado De lejos Al poco tiempo Ya daba propinas De 100 dólares Al personal Del Stan Hope Y gastaban Miles de dólares En los bares En compañía De sus colegas Vivía como Un millonario He tenido suerte He encontrado Una mujer Con dinero Y he encontrado Una mujer Que me quiere Danny solía hablar De su relación Con generosa Aemon Como si fuera Una victoria Como si le hubiera Tocado la lotería Por su forma De hablar Era casi como Si se tratara De una relación Lucrativa Como si su papel Fuera El de un gigolo En el verano De 2001 Danny parecía Haberse apoderado Por completo De la vida De Ted Aemon Vivía en la mansión De East Hampton Con generosa Conducía los coches De Ted Y en cierta ocasión Volvieron a detenerle Por conducir borracho Incluso empezó A vestir Como Ted Danny Se apropió La vida De Ted Aemon Es increíble Con qué rapidez Con qué presteza Se introdujo En su vida En octubre De 2001 Los abogados De Ted Y Generosa Consiguieron Por fin Llegar a un acuerdo Acordaron Acordaron Que la fortuna De Ted Era de 46 millones De dólares Tras deducir Impuestos Y deudas Y que Generosa Recibiría la mitad También compartirían La custodia De sus hijos Solo faltaban Las firmas Del marido Y la mujer Y sería asunto Cerrado Todo habría terminado Podrían empezar A vivir Sus vidas Por separado Con el divorcio Prácticamente cerrado Ted pareció Recobrar energía Tenía una nueva novia Y estaba dispuesto A iniciar El siguiente capítulo De su vida Se sentía optimista En realidad Ya había pasado Lo peor Era un hombre De 52 años Muy fuerte Y saludable En cierto sentido Todavía tenía Por delante Toda su vida O gran parte De ella El sábado 20 de octubre Ted subió A su Porsche Y se dirigió Hacia East Hampton Para pasar Un tranquilo Fin de semana En Middle Lane Aquella noche Cenó solo En su restaurante Favorito Pidió filete De atún fresco Y unas copas De vino blanco Dio un paseo Por la playa Y llamó A su novia Por el móvil Luego Regresó Solo A la mansión El lunes Por la mañana Ted Hamon No fue a trabajar Además de no Presentarse A una reunión Ted no se había Preocupado De que alguien Fuera a buscar A los niños A la escuela Algo muy poco Habitual en él Todo el mundo Empezó a llamarme Del despacho Y a preguntarme Si el señor Hamon Me había llamado O no Llamé al móvil Del señor Hamon Creo que Cuatro o cinco veces Pero no me contestó El socio de Ted Mark Angelson Recogió a mil masias Alquiló un helicóptero Y voló Hasta East Hampton El coche de Ted Estaba aparcado Delante de la casa Y sus tres perros Y sus tres perros Ladraban furiosos Desde la parte de atrás Encontraron la puerta Del garaje abierta Y la alarma Desconectada Buscaron por toda La planta baja Llamando a Ted Ted, Ted Señor Hamon No hubo respuesta Por lo que subieron A la primera planta Y siguieron llamándole Ted, Ted No se movía No contestaba Mark me dijo Milton Aquí pasa algo raro Pero que muy raro Finalmente encontraron Su cadáver En el dormitorio principal Abajo estaba El clip de Ted Con mil ochocientos Dólares En billetes Era un claro indicio De que no se había Tratado de un atraco O de un robo También por la forma En que lo habían asesinado Era un crimen Muy brutal Le habían golpeado En la cabeza Treinta veces Por lo menos Debía ser un móvil personal Debía ser alguien Realmente furioso Contra la víctima Poco tiempo después Del asesinato Me llamó la primera esposa De Ted Hamon Randy Day Y quedé con ella En la cafetería Del Waldorf Astoria Aunque Ted y Randy Se hubieran divorciado Casi 20 años atrás Seguían siendo buenos amigos Ella estaba destrozada Y furiosa Ted le había dicho Esta mujer No estará satisfecha Hasta verme muerto Dos días más tarde Estaba muerto La policía Quería interrogar A la viuda Y a su amante Ambos afirmaron Tener sólidas coartadas Para el fin de semana Pero se negaron A hablar con los agentes En lugar de eso Generosa Contrató a un abogado Defensor especializado En casos de asesinato ¿Por qué? Quizás solo fuera Una decisión Preventiva inteligente Porque contaba Con tener que responder A muchas preguntas Pero quizá Fuera de otra cosa Fueron pasando Los días y las semanas Y el caso Empezó a perder interés Pero entonces A mediados de noviembre Los abogados Abrieron el testamento De Ted Amon Y descubrieron Una verdadera bomba Al parecer El testamento de Ted No había sido actualizado Desde 1995 Sin duda Estaba pendiente De actualizar A consecuencia Del divorcio Pero los papeles Del divorcio Todavía no estaban firmados El testamento Estaba intacto Y en cuanto A la fortuna de Ted Generosa Se lo quedaba todo Así de fácil Generosa Pasó de ser Una acomodada mujer Divorciada A una viuda Inmensamente rica Casi todo el mundo En su situación Habría dado pruebas De discreción Pero Generosa No Parecía dispuesta A montar Un gran revuelo Junto con su Impresentable amante En las semanas Posteriores Al asesinato De Ted Amon En su mansión De East Hampton Su ex mujer generosa Y el amante Con quien vivía Danny Pelosi Se negaron a cooperar Con los investigadores Lo normal Si la policía Te dice Que tienes ciertas Preguntas Que hacerte Es exigir Quizá Que te lean tus derechos Pero te sentirás Obligado A decir Todo lo que sepas Sobre el asesinato De tu cónyuge Pero en lugar de eso La pareja Contrató A un equipo De abogados De primera línea Aunque no por ello Se libraron Del acoso De los medios Cualquier abogado Defensor Que se precie Habría aconsejado A Generosa Y a Danny Que se comportaran Discretamente Pero ellos Ya no aceptaban Consejos de nadie En lugar de mantener Un perfil bajo Se casaron Por todo lo alto Tan solo tres meses Después de la muerte De Ted La gente quedó Horrorizada Asombroso Bien Lo mínimo Que se podía decir Era que se había Recuperado muy pronto Del duelo Por la muerte De su ex marido En cuanto a Danny Se divorció De su primera esposa La víspera De casarse Con la segunda Fue algo escandaloso Sin duda Y desde mi punto de vista Con todos esos abogados Carísimos Alrededor Van y hacen justo Lo que más podía Alimentar las sospechas Y el interés De la prensa amarilla Para escapar A la atención De los medios Generosa y Danny Se trasladaron Con sus hijos A la mansión De Cowerwood En Inglaterra Pelosi se adaptó Entusiasmado A su nueva prosperidad Y empezó Según dicen A gastar millones De dólares En barcos Coches Y viajes Para él Y sus amigos Podía ir y venir Como quisiera Se fue a Las Vegas Con cientos de miles De dólares Del dinero De generosa Y lo único Que ella le dijo Fue que lo apostara Todo a una sola mano De Blackjack Pero la fiesta No duró mucho Un mes después De la boda Pelosi estaba De vuelta En Long Island Para presentarse A juicio Por haber conducido Bebido Con la investigación Del asesinato En mente Las autoridades Le retiraron El pasaporte Para que permaneciera En Estados Unidos Indefinidamente Con todo el respeto Hacia la prensa No tenemos nada Que declarar En estos momentos Pero los medios De comunicación Eran implacables Hola ¿Es usted Danny Pelosi? Largo de aquí ¿Es usted Danny Pelosi? Sabes muy bien Que soy Danny Pelosi Largo de aquí Y aunque sus abogados Le dijeron que guardara silencio Danny no podía quedarse callado ¿Ha hecho usted alguna cosa En algún momento Para hacer daño A Teta Eamon? Jamás Jamás Lo que le sucedió Al señor Eamon Es un pecado Quien lo haya hecho Tendrá que pagar Una gran penitencia ¿Quién ha podido matar A Teta Eamon? Si tuviera la respuesta Se la daría Porque en toda esta historia El que está sufriendo Más presiones Soy yo Todo me cae encima Creo que Danny Pelosi Estaba encantado De ser el centro de atención Aunque esta atención Implicara la sospecha De haber cometido Un crimen horrendo Le encantaba Llamar la atención Generosa regresó A Estados Unidos Para vivir con Danny En Center Mauritius No eran los Huntons Precisamente Pronto se dijo Que la pareja Bebía demasiado Y se peleaba Gritos Casi cada noche Era una especie De novela De James McCain Como El cartero Siempre llama Dos veces Esos dos empezaron A destrozarse Mutuamente No sé Si porque se sentían Culpables De lo que había sucedido O simplemente Por la personalidad De ambos Entonces La vida de Generosa Empezó a ir De mal en peor En mayo De 2002 Empezó a sufrir Desmayos Un mes más tarde Le diagnosticaron Cáncer de mama Y tuvo que iniciar Un tratamiento De quimioterapia Mientras tanto Danny Se declaró culpable De haber conducido Bebido Y fue condenado A un año de cárcel Salió en libertad En junio De 2003 Por favor Respetadme un poco Chicos Ha sido un largo Camino Y quiero volver A casa con mis hijos Con mi mujer Pero Danny No estaría tranquilo Mucho tiempo La investigación Del asesinato De Amon Estaba cobrando impulso Y los investigadores Tenían la mira Puesta en él No teníamos arma Homicida No teníamos testigos Presenciales Danny Pelosi No había confesado Jamás haber cometido El crimen Y la policía Tenía que sortear Estos obstáculos Y encontrar la manera De montar una acusación Que a la larga Pudiera terminar Con una condena Los detectives Descubrieron Que Generosa Y Danny Habían instalado En secreto Un sistema De vigilancia De alta tecnología En la mansión De East Hampton Para poder espiar A Ted Por lo tanto Ese sistema Permitía tener Una película Del crimen Tendríamos las imágenes Del asesino Subiendo por las escaleras Entrando en el dormitorio Principal Pero cuando los investigadores Fueron a buscar el sistema Descubrieron Que su disco duro Había desaparecido Misteriosamente Esa desaparición Nos dijo Que A Sabía de su existencia B Sabía cómo desactivarlo Y C Sabía que habría Captado la imagen De manera que Era un indicio Muy importante Mientras tanto El cáncer de Generosa Estaba empeorando Consciente de que Le quedaba poco tiempo De vida Redactó otro testamento Danny No aparecía en él En lugar de eso Recibió una cantidad fija Una especie de finiquito Generosa y él Decidieron que recibiría Dos millones de dólares Un dinero con el que Podría pagar su defensa legal Cuando fuera procesado En julio de 2003 Generosa abandonó Definitivamente a Danny Y regresó con sus hijos A la mansión de Middle Lane Murió al cabo de un mes Y en su testamento final Lo dejó todo a sus hijos Y irónicamente A la institución benéfica Amon Fundada por Ted Y dejó a sus hijos Bajo la custodia De Kay Main Su niñera Danny Recogió las cenizas De Generosa En la lujosa funeraria Frank E. Campbell De Manhattan Y se las llevó Al cercano Stanhope Hotel Entró en el bar Pidió una cerveza Y un cosmopolitan El cóctel favorito De Generosa Y le ofreció Un brindis De despedida Un fotógrafo Que estaba casualmente Allí Y captó la imagen Danny Pelosi Volvía a ser noticia Meses después De la muerte De Generosa Danny Pelosi Era el principal Sospechoso Del asesinato Del millonario Ted Amon Era un tipo Con la motivación Y la facilidad De acceso Necesarias Para cometer Este tipo De crimen Pero sería muy difícil Conseguir pruebas Suficientes Para poder procesar Al antiguo electricista Un gran jurado Empezó a evaluar Las pruebas disponibles En junio De 2003 Los investigadores Tardarían nueve meses En interrogar A casi 60 testigos Nos costó muchísimo Reunir pruebas Y hablar con los testigos Todas las personas A las que queríamos Interrogar Se negaban a hablar Con nosotros Finalmente No fueron los testigos Quienes aportaron Los testimonios Más condenatorios Sino el propio Sospechoso Danny era un bocazas Incapaz de guardar silencio Pero ahora Ese rasgo de su carácter Iba a jugar en su contra Es un hombre Bastante fanfarrón Y muy charlatán Su peor enemigo Es él Ciertos testigos Admitieron ante el gran jurado Y más tarde Durante el proceso Que Danny había confesado Haber matado a Ted Eimon Y otros Que había hablado de ello Según su amigo James Nicolino El hombre que había indicado A Danny El proyecto de reforma De la casa de Generosa Danny empezó a hablar De matar a Ted Un año antes Del asesinato Una noche Que salieron de copas Le dijo a Nicolino Que iba a encontrar La manera de conseguir El dinero de Generosa Y que haría lo que fuera Para ello Si tenía que romperle La crisma a Ted Eimon Pues estaba dispuesto a hacerlo Después del asesinato La amiga de Danny Tracy Rivenfeld Dijo que Danny Había presumido de ello Le dijo que había entrado En la casa Y además le dijo Le rompí la crisma a golpes Y él no hacía más que llorar Como una zorra Suplicándome Que no le matara La siguiente ocasión En la que Danny Había confesado Ser el asesino de Ted Fue después de casarse Con Generosa En 2002 La niñera inglesa Kay Main Dijo que Danny Le había contado Que Ted Le había suplicado Clemencia Cuando le mató A golpes Regresó a casa Borracho La despertó Y según dijo ella Estaba intentando Asustarme Le había susurrado Al oído Maté a Ted Y fue horrible Había sangre Por todas partes Las confesiones Eran condenatorias Pero Danny Tenía una coartada Para la noche Del asesinato Su hermana Que vivía En Center Mauritius A 65 kilómetros De la mansión Dijo que Danny Había llegado De Nueva York Con un amigo Hacia la 1.30 De la madrugada No se quedaron Mucho tiempo Él había subido Al desván A buscar algo Y luego le dijo A su hermana Que iban a salir A tomar unas cervezas Y luego se marcharon Hacia las 2 de la mañana Su hermana No volvió a verle Hasta después De las 8 de la mañana Siguiente Para la fiscalía La coartada De Danny Parecía muy poco sólida El médico forense Había calculado La hora de la muerte Entre la 1 Y las 5 de la mañana Danny podía fácilmente Haberse marchado De casa de su hermana A las 2 Haber cubierto En 45 minutos El trayecto Hasta East Hampton Haber matado A Ted Y estar de vuelta En casa de su hermana Antes del amanecer La hermana de Danny No era tan solo Una coartada Poco sólida También ofreció Información incriminatoria Sobre las actividades Sobre las actividades De Danny En aquella noche A Ciaga Al despedirse Ella le abrazó Danny llevaba Una chaqueta de cuero Su hermana Notó algo en el bolsillo Algún objeto duro Y le preguntó ¿Qué está pasando aquí? Pero él le contestó Nada No te preocupes Vuelve a la cama El propio padre De Danny Aportó más información Incriminatoria Dijo que el día Después del asesinato De Ted Danny le formuló Una inquietante pregunta Danny le preguntó Si tuvieras algo Que quisieras Quitarte de encima O ponerlo En algún lugar Donde nadie Pudiera encontrarlo ¿Cómo lo harías? No había arma homicida Pero las incriminatorias Declaraciones de Danny Bastaron al fiscal Del distrito Para entablar un juicio En un caso Que carecía De elementos Tan fundamentales Como el arma homicida Una confesión O unos testigos oculares Cuando careces De todas estas cosas Lo que necesitas De veras Son testigos Que puedan declarar Contra el sospechoso Y eso es lo que hicieron No habían presenciado El crimen Pero hablaron Con Pelosi Posteriormente Y él les había dicho Claramente Que había sido él El 23 de marzo De 2004 Casi dos años y medio Después de la muerte De Ted Aemon Daniel Pelosi Fue acusado De asesinato En segundo grado Con la perspectiva De cadena perpetua O 25 años De cárcel Como mínimo Danny Puso su destino En manos del abogado criminalista Gerald Shargel Nuestra defensa Rebatirá la acusación Y punto No era la primera vez Que el nombre de Jerry Shargel Salía en los titulares En 1990 Cuando el gobierno Intentó condenar Al mafioso John Gotti Shargel consiguió salvarle El acusado El acusado recibiría Gracias a él El apodo de Don Teflon Porque no se le pegaban Las acusaciones Sus honorarios No estaban al alcance De cualquiera Pero Danny Disponía de dos millones De dólares Gracias a Generosa La fiscalía Se enfrentaba A un peso pesado De la abogacía Y a un buen alijo De dinero Pero parecía De entrada Muy optimista Al anunciar Una novedad sensacional El mismo día En el que debía Iniciarse el proceso Tenemos dos testigos Adicionales Que esperamos testifiquen Unos testigos A los que el acusado Ha admitido Su culpabilidad La acusación Anunció Que disponía De 40 horas De grabaciones Realizadas en secreto En la cárcel Con las conversaciones De Danny Y otro preso Clayton Moultrie Al parecer Danny había pedido A Moultrie Que propinara Una paliza A un testigo Y que intimidara A los miembros Del jurado Le ofrecía 500 dólares Por diente saltado Y ciertas cosas A cambio De una mandíbula rota Esperando reducir Su propia condena Moultrie Se lo contó A las autoridades Que le devolvieron A la celda Con un micrófono Oculto Para que hiciera Confesar a Danny Que había cometido El asesinato El acusado Le dijo Que había intentado Romperle Todos los huesos Del cuerpo De aquel gilipollas Y que le había golpeado Con un bate de béisbol Moultrie También declaró Que Pelosi Había formulado Amenazas Contra los hijos De la fiscal Después de haber leído Sobre ellos En la prensa Se lo enseñó El señor Moultrie Había subrayado El párrafo Donde le hablaba De mis dos hijos Y le dijo ciertas cosas Hizo ciertas insinuaciones Sobre lo que quería Que les pasara A mis hijos Pero la bomba Más sensacional Del caso Todavía no había explotado Durante el juicio Un testigo Solo para adultos Asombraría incluso A los amigos Más íntimos De Ted Amon Aquel tórrido culebrón Estaba a punto De alcanzar El punto de ebullición El 13 de octubre De 2004 Casi tres años exactos Después del asesinato De Ted Amon En su mansión De East Hampton El proceso Contra Dani Pelosi Empezó por fin Durante las conclusiones Provisionales La acusación afirmó Que Dani había matado A Ted Porque los 25 millones De dólares Que Generosa Iba a recibir Tras su divorcio No le bastaban Dani quería Toda la fortuna La codicia fue probablemente El móvil del crimen Desde el primer momento Fue un asunto De dinero para él Fue un asunto De dinero hasta el final Quería dinero Y más dinero Pero como la propia Acusación reconocía Solo se basaba En pruebas circunstanciales Ni disponía del arma homicida Ni testigos oculares Ni pruebas de ADN El éxito No estaba cantado Yo estaba bastante Preocupada Por la calidad De las pruebas De las que disponíamos Y su potencial Para convencer A 12 ciudadanos Normales Había sin embargo Una serie de testigos Que declaraban Que Dani había confesado La defensa intentó Desacreditarles a todos En el caso del preso Su declaración Era una especie De billete Para librarse De la cárcel En el caso del amante Era a causa De su amor despechado En el caso de Nicolini Era porque Dani Se estaba acostando Con su mujer Pero también Había pruebas Más contundentes El médico forense Encontró marcas En el cadáver de Ted Que parecían haber sido Causadas por un arma Aturdidora La acusación Creía que Dani Se había servido De ese tipo de arma Para inmovilizar a Ted Que era mucho más Corpulento y robusto Que él Dani poseía una de ellas Por lo menos Y solía divertirse Utilizándola con sus amigos La utilizaba Con los trabajadores En la obra Y yo le pregunté ¿Entonces te gustaba hacerla? Y él me dijo Pues sí Tras seis semanas De declaraciones De 41 testigos Llegó el turno De la defensa Según la defensa Ted tenía una vida Homosexual secreta Y podía haber sido Asesinado por un hombre Con quien hubiera Practicado sexo anónimo Presentaron un testigo Sam Wagner Invitado habitual En casa de uno De los vecinos de Amon Wagner afirmó Que se había topado Con Ted Que hacía jogging Una mañana de mayo De 1999 Ese tal Wagner Dijo que había Preguntado al desconocido ¿Quieres un poco de marcha? Luego Dijo que se había Llevado al hombre Tras unos matorrales Y había practicado Sexo oral con él Ni siquiera Intercambiaron sus nombres No me lo habían Presentado hasta entonces No tenía ni idea De quién era Aquel hombre Con quien había estado Pero cuando vi su foto En el periódico Supe que era él Para muchos observadores El proceso Ya no podía caer más bajo Antes de aquel momento El caso ya tenía Su buena dosis de escándalo Pero a partir de entonces Adquirió un cariz Casi trágico Al revelar Aquel desliz De la víctima De aquella forma Delante de todo el mundo De repente La teoría de la defensa Según la cual Un amante secreto Había atacado a Ted No parecía ya Tan inverosímil Después de todo Ted estaba desnudo Cuando la policía Encontró su cadáver Y las sábanas De la cama Habían desaparecido ¿Quién y por qué Se habría llevado Las sábanas? Quizá estaban Manchadas de semen Además estaba La última llamada Que Ted había hecho A su novia A las 9.44 La noche de su muerte Le dejó un mensaje Diciendo que estaba En una playa gay Que se había asustado Y se iba a casa ¿Cómo es posible Que Ted Damon No supiera Que se había metido En una playa gay? Eso era algo Perfectamente conocido En los Hamptoms Había sacado a pasear A los perros O iba en busca De una cita Para la defensa Todo encajaba Perfectamente Dijeron que Ted Damon Tenía un conflicto De identidad sexual Y utilizaron Aquella llamada telefónica Como prueba Para trazar Una semblanza De un hombre Que de vez en cuando Mantenía relaciones Homosexuales Y sugirieron al jurado Que la noche En que murió Había regresado a casa Con un hombre Encontrado en la playa Y que ese hombre Le había asesinado Tras tan solo 5 días El equipo De la defensa De Danny Pelosi Estaba a punto De dar por concluido Sus alegatos Pero entonces Se produjo El giro más inesperado De los muchos Que se habían producido En el proceso Danny Pelosi Iba a subir al estrado Miré al abogado defensor Y le dije Debes estar de broma Y él contestó Que va Y me giré Para mirar al acusado Y él muy satisfecho Consigo mismo Afirmó con la cabeza Y me dijo articulando Para que le leyera Los labios Si voy a subir ahí arriba La implacable fiscal Contra el exaltado acusado ¿Podría Danny Pelosi Mantener la calma? ¿O perdería los papeles Y se mostraría Tal como era en realidad Ante el jurado? Durante todo el proceso Danny Pelosi Se había mostrado Jactancioso Guiñando el ojo A los miembros del jurado Bromeando con sus familiares Charlando libremente Con la prensa Ahora estaba a punto De enfrentarse Mano a mano Con la fiscal Es uno de esos tipos Que te hacen pensar Oh por favor Que suba al estrado Para divertirme un poco Por lo menos Era la confrontación Que todo el mundo Había estado esperando La fiscal Aquella mujer Que era una verdadera pitbull Contra Pelosi Que no escondía el odio Que ella le inspiraba Todo el mundo Estaba en ascuas Para ver qué sucedía Fue un enfrentamiento De cinco horas Bajo el implacable Interrogatorio De la acusación Danny afirmó Que nunca había deseado El dinero de Ted Eamon Y que no había asesinado Al millonario En cuanto a los testigos Que afirmaban Haber oído su confesión Danny dijo Que estaban todos equivocados Danny parecía estar ofreciendo Una actuación merecedora De un Oscar El barrio bajero Mal hablado Convertido en un tranquilo Y sereno vecino De al lado Pero el jurado No se dejó engañar Él fue Acalorándose poco a poco Se notaba Que intentaba Controlarse Hacía todo lo posible Para reprimir Sus sentimientos Más íntimos Pero nosotros Nos dimos cuenta En un intento final Para desviar El rumbo del caso Danny dijo Que Generosa Le había pedido Una vez que matara A Ted Pero que él Se había negado Cuando le dijo Al jurado Que ella me pidió Que matara A su marido En realidad En lugar de favorecer Su caso Se estaba inculpando Más que otra cosa No creo No creo que exista Un servicio telefónico Urgente Para las mujeres Demasiado consentidas Que quieren asesinar A sus maridos No disponen De un servicio así Entonces ¿A quién recurriría Para hacer ese trabajo? Al día siguiente Durante los alegatos finales Los abogados de Danny Sugirieron que Generosa Había asesinado A Ted Eimon Una teoría Que recapitularon Ante la prensa En frente de los juzgados Generosa Era una persona Llena de rabia Y de odio Danny Pelosi Declaró ante ayer Que le había pedido Que asesinara a Ted Eimon Y él se había negado O sea Que estoy convencido De que no se puede descartar La culpabilidad De Generosa Eimon Pero la táctica No funcionó Con el jurado Lo de la mante Guy No ha colado Entonces vamos a probar Con la señora fallecida En mi opinión Al final Se aferraban A un clavo ardiendo El jurado Estuvo deliberando Todo el fin de semana El lunes por la mañana Ya había alcanzado Un veredicto Casi todos los días La gente hablaba Y se oía un zumbido En la sala Pero en aquel momento Todo estaba en silencio Y la tensión Y el nerviosismo Se palpaban en el aire Cuando entramos en la sala Y tuvimos que leer El veredicto En el que le declarábamos Culpable Creo que no había Ninguno de nosotros Que no estuviera temblando Literalmente Cuando escuchó El veredicto Que le declaraba culpable Danny Pelosi El hombre que siempre Parecía tener algo que decir Permaneció por primera vez En silencio Estaba llorando Tapándose la cara Con las manos Era la viva estampa De la derrota Más absoluta Finalmente Danny fue condenado Por la abundancia De evidencias No fue por una prueba No fue por una prueba En concreto Fue el conjunto De todas las pruebas Janet Alberson Nos dibujó el cuadro Pero fue el propio Danny Quien lo firmó Mes y medio Fue una simple marido Fue una simple marioneta En el plan de Danny O fue ella Quien manejó Todos los hilos Es un secreto Que se llevó A la tumba Dominic Dune Para la televisión judicial Y un día Y un día Abo Música 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 Música